Aquí en esta cuchara nosotros tenemos 10 gramos del kit bioremediador. Esos 10 gramos nos van a dar a nosotros la dosificación para mezclarlo con el litro de agua. Aquí tenemos el agua, el litro. Yo les recomiendo siempre oxigenarlo. Esta es la forma de oxigenar el agua, de activarla. Recordemos que el agua tiene moléculas vivas, por lo tanto hay que darse cuenta en que nosotros la activamos para mejorar las condiciones a los microorganismos. Ya cuando nosotros la activamos, a mí me gusta colocarle melaza, miel de purga. Miren el poquito que estoy colocando. Miren, es el untado del dedo. Porque esto lo que ayuda es a darle energía a los microorganismos. Es cuando nosotros estamos en el desierto y nos regalan una deliciosa agua de panela con limón bien fría. Nos caería delicioso. Entonces, la mezclamos, ¿sí? Ahí con melaza. Esto es opcional, igual que la melaza. Esto es levadura de pan, que es la Saccharomyces herbiciae, que es otro microorganismo que nos ayuda a la descomposición, que ayuda a mejorarle las condiciones al ave. Si nosotros, es como si le estuviéramos colocando otro marranito especializado. El que no lo tenga, pues no importa. No es necesario. Pero pues a mí me gusta colocar entre más microorganismos, entre más marranitos me estén ayudando a mejorarle las condiciones a mis aves. Y a mejorarle la descomposición de esa materia orgánica para evitar los gases amoníacales, que son los que generan los olores, pues les recomiendo que coloquemos levadura de pan. Ahora, aquí tengo los 10 gramos del kit bioremediador pecuario. Voy a colocarle un poquito de agua y voy a diluirlo. Ya lo revolví con la cuchara, entonces ya lo incorporo y lo que hablamos ahorita. Lo mezclamos golpeándolo. Siempre es preferible mezclarlo porque el golpe oxigena, el agua la activa. Entonces, ahora colocamos este material en la botella. Ya una vez colocado el kit bioremediador con todo lo que acabamos de hacerle, entonces colocamos, miren cómo es. O sea, es una gota muy, muy sensible. Le puede caer a las aves, le puede caer a la comida, al agua. Tenemos que no quede mojado, ¿sí? Entonces, hacemos un rocío sobre la cama y un litro de kit bioremediador te hace 50 metros cuadrados. No le apliques más porque si nosotros aplicamos mucho, entonces se nos humedece demasiado. Y no queremos que se nos humedezca porque ahí vamos a cambiar el ambiente de la transformación que nosotros estamos requiriendo para mejorarle las condiciones. La cama debe de quedar prácticamente muy liviana en cuestión de humedad porque cuando ellos empiecen a pisar con la humedad del microorganismo, de lo que acabamos de hacer, más el estiércol, pues vamos a generar demasiada humedad. Y la humedad es la que nos genera a nosotros los malos olores. Entonces, la intención es que nosotros tengamos una gota muy, muy pequeña para así, de esta forma, fumigar la cama. Aquí nosotros tenemos 30 pollitos y pues 30 pollitos podemos ver que está aquí en un espacio muy reducido y nos queda el producto. Este producto lo vamos a colocar en la nevera, en la parte de abajo de la nevera. O, a veces no tenemos donde dejarlo, entonces le cierro aquí el pico, le ajusto bien aquí. Por ejemplo, aquí tenemos otros microorganismos, los dejamos ahí. Entonces, lo dejo aquí, flotando, ¿sí? Porque el agua, siempre y cuando esté a la sombra y eso, pues siempre va a estar cálida, siempre va a estar fría. Y me permite mantener el producto si es que no tengo una nevera cerca. Lo dejo ahí, lo tapo y al otro día vuelvo otra vez y lo utilizo. Bueno, de esta forma esperamos haber sido explicativos frente al uso del kit bioremediador pecuario y de las bondades que nos ofrecen los microorganismos para nuestras producciones sanas, limpias y con responsabilidad social. ¡Gracias!